Hoy quisiera hablar un poco de los nombres de países en los nombres de países en el idioma coreano. Si uno se fija en los nombres de países, si se pone a estudiar, se va a dar cuenta que hay como diríamos una falta de congruencia en el nombre de países porque estos son los nombres que se usan los nombres de países. Hay países como Japón donde el país era este asiático, China, Japón, Corea, donde el nombre está más ya establecido. No hay duda alguna de cómo decirle a este país. Hay otros países donde hay dos nombres en uso. Uno es, ¿cómo se dice?, dominante. Este, Pranz, que es Silvón. Pero Pranz es dominante, pero gente más más anciana todavía hay gente que usa esta palabra y esta parte del pool se usa en muchas expresiones. Entonces hay como una, como diríamos, un... Bueno, hay una transición, una transición de una palabra a la otra. Hay otros países donde solamente se usa una palabra, pero a cambio de cosas como Japón, este nombre es una demanda distinta. Y bueno, hay de todo. Hay estos dos que se usan ambos, en este caso. Y hay países como Alemania donde el nombre no es... Bueno. Pero hay muchos nombres de países, diferentes, ¿cómo diríamos? Diferentes principios con los que se han creado los nombres. Y esto en parte se debe a la historia, a la historia del mundo. Bueno, si vemos la antigüedad, el este asiático era como un compacto cultural, cultural, político, donde entre los países del este asiático, Corea, China, Japón... O sea, los... En ese entonces no eran... Habían más países, pero... Los países se intercambiaban la población, los reinos, se intercambiaba mucha influencia. Pero con el resto del mundo había menos intercambios. Entonces, hay regiones en el mundo donde ha habido mucho intercambio cultural y hay regiones donde ha habido menos. O sea, por ejemplo, está este asiático, aquí. Este asiático. Está el ase central, está... Surasiático, India, Medio Oriente, Rusia, Europa Oriental, etc. Europa del Este. Y... Por ejemplo, si estábamos hablando del Este Asiático. Esta región tenía un poco de intercambios con el Asia Central, India un poco, porque el Himalaya lo hace difícil, y más con el Sudeste Asiático. Y a través de este grupo estaban conscientes muy, como dicen, borrosamente sobre otros lugares como el Medio Oriente, Rusia, etc. Y sobre el Occidente Europeo, casi, casi nada. Casi, casi nada. Porque estaba muy lejos, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, India tenía intercambios con Medio Oriente, Sudeste Asiático, etc. Cada región tenía más relaciones, estaba más consciente de áreas adyacentes. Pero cuando ya se estaba empezando a alejar, se tenía menos y menos conciencia. Entonces, en este entonces, en los años... En el siglo... Antes del siglo XII, en este asiático, no era importante saber cómo llamar a los países en Europa Occidental. O en América, que no se conocía en ese entonces. Porque casi no había contacto. Entonces, decían, ah, es... Son los bárbaros, porque para China todo eran bárbaros. Son los bárbaros del Occidente, y ya está. O sea, los bárbaros occidentes, todo esto... Eran los bárbaros occidentes, todo esto. Y todo esto cambió cuando llegaron a Mongolia. Genghis Khan. Porque Mongolia conquistó todo esto que está en... ¿Cómo se dice? En... Posado. Y... No se limitó a esto, sino que también Mongolia construyó un sistema de... Sistema de comunicaciones. Comunicación rápida, basada en caballos. Y también construyó... Creo que construyó caminos también. Que conectaba... Karakom. Karakom, la capital de Mongolia. Con... Todos los dominios conquistados, ¿no? Todos los lugares conquistados. Y hubo comunicación muy activa, mensajeros. Y especialmente, muy importante, comerciantes. Gente que iba a venir a vender. Y esto no era posible antes. Porque antes de la conquista de Mongolia, había un montón de países. Entre medias, algunos países estaban en guerra. Entonces... Por supuesto, siempre había gente que de repente lograba viajar por muchos lugares. Pero... A menudo, el hecho de que hubieran guerras y conflictos y que los países están divididos. Y que había que cruzar fronteras y todo eso. Hacía... Disminuía la cantidad de comerciantes y viajeros. Mucho. Lo disminuía mucho. Y eso fue lo que Mongolia eliminó. Esas barreras. Y por primera vez en la historia del continente asiático europeo. Hubo una ruta de comunicación directa entre... Entre... India, China, Europa y Asia Central. Todas estas regiones estaban conectadas por primera vez. Y Rusia, ¿no? Rusia. Y esto lo asustó en comerciantes. Gente que iba y venía. Y por primera vez tenemos... Casos de gente llamando... Dándole nombres a países. Y no estoy seguro cuáles nombres del presente. Son los que vienen de esta época. Pero en esta época se empezaron a dar nombres. A países europeos. A países del centro... De medio oriente. Otras regiones. Que... Que gente en China casi jamás nunca había oído antes. Gente en el este asiático. Y por extensión Corea y Japón. Pero... El imperio mongol solo duró... 50 años. 100 años. Y después cuando el imperio se rompó. Estas conexiones... Se fueron debilitando poco a poco. Entonces... De nuevo... Los dos... Todas estas regiones... Empezaron a aislarse de nuevo. Hasta... Que... Los europeos... Hasta que los europeos... Se pusieron a navegar. Y llegaron a muchas partes. Incluyendo el continente americano. Asia. India. Indonesia. Etcétera. Estableceron las replicaciones diplomáticas. En algunos casos invadieron algunos lugares. Etcétera. Y aquí... Es donde empezamos a ver... Algunos de los hombres países. Entonces llegaron de hasta acá... Para acá... Por Vasco, ¿no? Y... Y aquí es donde empezamos a ver establecimientos de países... De nombre de países... Que todavía se usa hoy en día. O sea, esto en el siglo... Siglo XIX, siglo XX, por ahí. Siglo XVIII... No, siglo XIX. Siglo XIX y siglo XX. Entonces... Aquí estamos. Podemos ver... Que... Por ejemplo... Ah, y... En este entonces... El sistema en que se le dan nombres a países era un poco caótico. No era muy organizado. Bueno, todos los nombres de países siempre no han sido... No ha sido muy organizado, pero... Eh... A ver... Por ejemplo, llegaron los comerciantes de Portugal. A China. En los chinos le decían... Ah, los barros occidentales llegaron. ¿No? Y vamos a hacer comercio con ellos. Les preguntan de dónde son. Y ellos les dicen Portugal. Los chinos... Eh... Escribieron la palabra Portugal... De forma fonética. Usando carácteres chinos. Y como el carácter chino no es... Sistemático en los sonidos que tiene. Siempre ha habido una fuerte distorsión de los sonidos. Eh... Y después llegaron los franceses a Corea. Y... Y los coreanos tuvieron una batalla con los franceses. Todas estas cosas. Y... Cualquier palabra que haya tomado moda. O sea, que se haya empezado a usar más. Fue que la... Que se... Por ejemplo, aquí digamos que aquí se empieza a decir Pulanzo a Francia. Pero Pulanzo probablemente tuvo contacto primero con China, pero... Ah... Y ese término se expande, ¿no? Y que si en Japón se contactan con Estados Unidos, por ejemplo. Y ese... El término que en Japón usan en Estados Unidos se expande a otros lugares. En China, etc. China fue el que tuvo la mayor cantidad de contactos. Porque... La gente de Europa sabía de China, pero no de Japón y Corea. No de Japón quizás. Pero Corea probablemente que no. Así que... Ah... Y por eso... Vemos... Empezamos a ver las palabras que usan. Entonces, Francia... Le decían en pronunciación china... Pulanzo. Y... Pulanzo lo que digo ahora es... Cómo los coreanos pronuncian el hanche que corresponde al chino. Que fue la pronunciación fonética de francés. De Francia. Y... Especialmente... Probablemente es el Francia... Con la pronunciación original. O sea, France. No... Fran... France. Que son... Muy parecen a inglés. Pero... Ahí está. Y... Algunas de las palabras... Pulanzo es muy antiguo. Por ejemplo, en España se le decía Sabana. Que es una pronunciación... De nuevo. De todo eso. ¿Qué otro hay? Eh... Do... 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 Se me olvidó cómo se decía. Dogiji. Dogiji. Para Alemania. Probablemente había una para Holanda y Bélgica. Pero no me acuerdo cómo se decía. ¿Y para Inglaterra? Inglaterra se modernizó mucho el término. Pero se le decía... Heyong Chegu. Quizás. No sé. Entonces se le dio... Se le dio muchos nombres... A países... Que establecieron contacto con China. Y con el este asiático. Y es posible que... No estoy muy... Como digamos... Enterado de esto. Pero es posible que países... Que no eran superpotencias. O que países que no existían en ese entonces. Especialmente a los Balcanes. No se les haya reconocido... Con un nombre... Con una pronunciación fonética china. Entonces... Tenemos... Varios países en Europa... Hoy en día. Algunos de los cuales... Habían tenido contacto con el este asiático... En el siglo XIX. Y algunos... Que no tuvieron contacto. Entonces hay un punto de diferenciación. Ah... Debía poner puesto el mapa del mundo. Y había otros lugares... Que no era Europa... Pero... Europa fue la que se contactó más. Pero también... Desde americano... Australia... Otros lugares... Que se contactaron. Y... Ah... Entonces... En el... En el... En el caso de... De hoy... Ah... Tenemos... Una situación... Por ejemplo... Francia. Es un caso... Ah... Como diríamos... Es un... Caso clásico. Francia. Es un caso clásico. Entonces... Francia es un caso clásico. Tenemos una palabra antigua. Que es pulanzo. Y... Se usa... El... Eh... La palabra... La primera sílaba de pulanza... Para escribir... Acontecimientos históricos... Que involucran Francia. Por ejemplo... La guerra entre... Prussia... Y Francia... De 1870... Creo... Se le dice... Po... De... Bohemia... O de Prussia... Y... Po... De Francia. Cosa así. Pero... En el caso de Francia... Tenemos... Que... El término clásico... Está... Lentamente... Saliendo de uso. Ya se deja de usar. Y el término... Donde el nombre de la palabra... El nombre del país... Se pronuncia... Como inglés... Franca... Y no como francés... De acuerdo a las reglas de pronunciación de idiomas extranjeros... De... De Corea... Está... Eh... Aumentando en uso. Tenemos casos... Como... Paraguay... Donde no hubo contacto... Con el este asiático... Durante el periodo... El primer periodo... Eh... Donde hubo contacto... Con otras regiones... Que vimos antes... Eh... Que era el siglo XIX... O sea... En el siglo XIX... Paraguay recién se estaba independizando, ¿no? A ver... Si... En el siglo XIX... Paraguay se estaba recién independizando... Entonces... El contacto con el este asiático... Con Paraguay... Fue mucho después... Y cuando Paraguay... Por fin se contactó con Corea... Ya... Eh... Había un sistema... Donde... Un sistema donde... Todos los países... Se les llamaría... Se les llamaría... De acuerdo a la pronunciación en inglés... De ese país... Entonces... Por eso en vez de Paraguay... Se le dice Paraguay... Que es la pronunciación en inglés... Pero escrito en coreano... Es el caso del Paraguay... Y todos los países en Latinoamérica... Excepto... Creo que es posible que Argentina... Y Brasil... Y México... Tengan una pronunciación en chino... Porque esos países tuvieron contacto un poco más antes... Cerquita de cuando ya se estaba dejando de usar... El modo antiguo de dar los nombres y palabras... Pero no estoy seguro cuáles son los nombres... Tenemos el caso de Huchu... Que es un caso interesante... Que es... Completamente opuesto al caso de Francia... En el caso de Francia... El término clásico... Está... Está dejando de usarse... En el caso de Australia... El término clásico es Huchu... Y el término nuevo es Australia... Que es la pronunciación en inglés... Pero Huchu es más corto... Que Australia... Entonces... A la gente... Especialmente en Corea... Se le da lata de esas palabras largas... Entonces... Por eso... La gente todavía... Está usando Huchu... Y probablemente nunca se va a dejar de usar... Pero... Incluso... La palabra Australia... A pesar de ser la manera oficial de decirlo... Está larga... Que casi nadie la usa... Y... No sé si va a desaparecer... Probablemente... En muchos... Materios de referencia... Por ejemplo... Enciclopedias... Diccionarios... Guías turísticos... Van a aparecer... Ambas palabras... Porque esta es la oficial... Esta es la que se usa más... El Huchu es la que se usa más... Pero ese es el caso... En el caso de Huchu... En el caso de Alemania... Este es el antiguo chino... O Togiji... Que era la pronuncia china... A Deutschland... Y... A ver... Y esto está completamente fuera de uso... No se usa... Pero vamos a volver a... Una... Una... Revival... Una... Revitalización del término... Pero... Togiji... Está... Togiji... Que es algo que estuvo de moda... En los años 70 y 80... Porque el gobierno de Corea... Quería fomentar... El llamar a los países... En su idioma original... O sea... Llamarle... España... España y no Spain... Llamarle... Etc... Y eso estuvo un poco de moda... Porque era... No sé... Estuvo de moda... Así que... Por un tiempo... En los 70 y 80... Se le decía... Deutschland... Y este... Togil... No me acuerdo... Creo que es una... Modificación... Tengo que buscarlo en internet... Pero creo que es una modificación... De una pronunciación... Al chino... Y por qué... Y por qué era más corto... Que Deutschland... Quedó... Quedó de... Modo oficial... El caso del Foggy... Es un caso muy... Muy especial... Ahora tenemos el caso de... De España... Donde está... El nombre oficial... Con pronunciación en inglés... Spain... Está... El nombre... El nombre de los 70... Que es decirlo con el idioma original... Que es España... Que... Está un poco fuera de moda... Está un poco... Ah... Está un poco fuera de moda... Sí... Ah... Y el chino original... Es el... Sabana... Ah... O sea... El chino... La pronunciación en china... Pero... Ah... A veces... Gente... Old school... Gente más anciana... Usan el Sabana... Para referirse al idioma... Sabanao... Ah... No mucho... Pero a veces... Una cosa que... Que se me olvidó decir... Es... Togiji... 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 Ah... Jejeje... Jejeje... Una manera de modificar hacia el de Togiji... Este término ha tenido un... Un revival... Recientemente... Y... Esta palabra se puede también modificar como... Toguk... Y Tog... Bueno aquí... Kuk significa país... Y Tog... Viene el Togiji... Que es Deutschland... Pero... El Tog... Ah... Ah... En... Jejeje... Casi solamente en internet... Los otakus... Los... Los coreanos que están fascinados con la cultura japonesa... La animación japonesa y todo eso... Y... Todo lo demás... No... La... Los manga... Los robots... Etc... Los otakus le dicen... Otak... Ah... Y es una modificación de la palabra otaku... Pero los coreanos se fijaron que... Otak... Tienen la misma sílaba que Toguk... Entonces... De broma... De chiste... Eh... Relacionar al hecho de que en Alemania la ingeniería sea tan avanzada y que en Alemania hacen... Todas estas máquinas muy asombrosas y en el... En la época nazi también había mucho avance en la ingeniería... Entonces... De broma... Cuando los coreanos... Otakus... O gente... Coreanos en internet... Alaban... El... La... Los avances de ingeniería de Alemania... Dicen... Oh otaku... Oh otaku... Es un... Es un país tan asombroso... Oh otaku... Oh... Eso es lo que... A veces dicen... Lo están reciclando ese término... Así que... Esas son las... Diferentes maneras en que... Diferentes países... Eh... Se llaman... Eh... En el idioma coreano... Y... 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 Eh... Diferentes palabras que se están usando... Al mismo tiempo... Y hay... Y hay una transición de... Del modo antiguo al modo nuevo... O del modo más largo al modo más corto... Etcétera... Y hay una mezcla de todo tipo de cosas para... Para un montón de palabras... En general lo que uno va a encontrar... Es que países grandes... En el siglo XIX... Países grandes... O países con mucho poder económico... En el siglo XIX... Van a tener su propio... Eh... Nombre en chino... O sea... En pronunciación fonética china... Que todavía... Sobrevive un poco... En el idioma coreano hoy... Pero más que nada para gente más... Más anciana... Más adulta... Y... Los demás países van a tener su pronunciación... Típicamente como pronunciación inglés... Como Paraguay... Paraguay... Países africanos... Etcétera... Eh... Y... Incluso esos países que tienen... La pronunciación fonética en chino... Hay una transición... A la pronunciación moderna... Que es... Por ejemplo... De Pulanzo a Pranzo... Cosa así... Así que... Eso es... Lo que quería compartir hoy... Ok... Gracias...